Adelante con todo lo que os traigo sobre esta película La Liga de la Justicia. Bueno, muchos han hablado de la pelea entre Superman y La Liga, ahí junto a su monumento. Han eliminado cosas, no pudimos ver, aunque ahí en la película sí se puede ver el símbolo de Superman, pero había un momento en el que Superman enfocaba directamente su emblema, su símbolo de Superman, ahí en el suelo, en esa zona del monumento. Y he podido rescatar un fotograma de ese símbolo que es lo único que ha quedado en la película. Pero no os vengo a hablar de esto, vengo a hablaros de este fotograma, esta escena que no hemos visto, que aparecía en los trailers, muchos nos hemos preguntado cómo llegaba Lois Lane, el personaje de Amy Adams, al lugar donde Superman acababa de hacer acto de presencia tras su muerte. En la versión vista en cines, Lois Lane y Amy Adams, llega de la mano de un conductor, que no sabemos quién es, porque a su lado está Alfred en la parte trasera del vehículo, un Maybach. Ahí también pudimos ver al Batman tirado de Josh Weddon por los suelos de Ben Affleck. Pero también sabemos que en esta película estaba el actor Mark McClure, que trabajó en las películas de Superman, en las viejas como Jimmy Olsen, ahí le tenéis, junto a Christopher Reeve. En esas películas, bueno, pues mi película favorita es el Superman de Richard Donnell, la primera. Gracias a Jason Lavoie Photography, que pudo hablar con el actor, el actor este se ve que no tiene esa cláusula, os he saltado por los aires en la cláusula, que sí tienen el resto de actores que no pueden hablar del corte de Snyder, porque posiblemente vea la luz dentro de no mucho tiempo. Nos ha comentado que Mark McClure, bueno, Jason ha hablado con Mark, y Mark le ha dicho que tenía tres escenas con Amy Adams, que la escena en la que él aparece, en el... Bueno, no es una... No es una comisaría, realmente parece una prisión. Dice que esa escena es un reshoot, y bueno, pues Jason dice que no había sorpresa, que todos sabíamos que esa escena era un reshoot. Dice también Mark que espera que el corte del director aparezca, que salga. Que disfrutó mucho las escenas que hizo para la película o en la película, y le compartió cosas en privado. Yo esas cosas, pues no las sé, tampoco le he interrogado a Jason para que me diga qué le dijo Mark, pero sí que todo esto que ya le ha comentado me parece muy interesante. De primeras, que toda esta escena es un reshoot a cargo de Josh Weddon. Ahí teníamos a Ezra Miller, a Flash, a Barry Allen, pues con ese actor de las películas clásicas de Superman, y ya podemos conocer que todo esto era un reshoot. Cómo le pintaba la cabeza, la cara, a este tipo... Pero es que también había dudas, porque en los trailers aparecía Mark como un policía, ya no aquí como... como... bueno, pues en un correccional, en una prisión, sino como policía. O sea, o tenía dos empleos, o qué es lo que nos estaban vendiendo los trailers de la ley de la justicia. Porque todo el mundo le identificó cuando vimos el trailer, y luego cuando le vimos aquí, pensábamos... A ver, ¿con qué me quedo? ¿Con qué me quedo? ¿Qué pasa? ¿Que este tío está en todos lados o qué? Bueno, pues... Esta era una escena del corte de Zack Snyder, y hemos podido conocer más. Hemos podido conocer... ¿Qué? ¿Quién? Porque le ha dicho Mark esto, que tenía varias escenas con Lois. Y una de las escenas era cómo la trasladaba Mark al lugar donde había reaparecido Superman. También ha comentado Mark, bueno, pues esto lo ha dicho en Twitter también, que había otra escena con los dos, junto al principio de la película, cuando ella va a visitar donde están las flores, rindiendo homenaje... Bueno, pues tristemente había fallecido Superman. Y allí llega Lois Lane. Bueno, pues ahí también teníamos una escena con los dos juntos, o trasladándola hasta ese lugar. Así que ya son dos escenas. Esta, esa, en las que teníamos a este actor, un homenaje para este actor de las películas clásicas, de esa de Richard Donner, ese Jimmy Olsen. Muy interesante que fuera, que hayamos podido conocer que este policía, este personaje, es el que trasladó a Lois Lane al lugar donde estaba Superman, y no lo que hemos visto en la película. Si uno se pone a analizar un poco el lugar donde estaba Mark, ¿vale? Podemos ver que a la izquierda está el lugar donde estaba la nave creptoniana. Así que más o menos a la derecha veis más o menos dónde podía estar el personaje cuando Superman comienza la batalla con la Liga. Pero es curioso, porque si tú miras esta imagen, este es el corte visto en cines, podemos ver a dos policías detrás. Dos policías detrás. Claro, está la cosa un poquito alejada. Si ampliamos la imagen a la derecha, yo diría, yo diría que ese es Mark McClure, o el personaje que interpretaba. No me cabe la duda porque estaba allí y yo creo que trataría de proteger a Lois Lane. Así que yo creo que hemos podido descubrir, me parece a mí, que Mark McClure también estaba, que sería una contradicción. Si estaba en un correccional, ¿qué hace aquí? Aunque bueno, no le enfocan demasiado, pero ahí estaría el personaje de Mark McClure. Esto lo he sacado yo pues esta mañana revisando un poquito la película y me he encontrado con eso. ¿Qué os parece, chicos? Que fuera este policía, este personaje, está muy bien porque es un actor muy conocido de las películas de Superman y qué mejor que él para transportar o trasladar a Lois Lane a ese lugar para que se reencuentre o para que calme un poco la tensión de esa batalla contra la Lía de la Justicia. Bueno, o el resto de la Lía de la Justicia. También ahí estaba un cyborg que no hemos visto, una escena con este Mark McClure como choca contra una especie de tanqueta o vehículo militar y me parece también interesante no solo porque en esta escena estaba, como digo, Mark McClure, sino también por la enorme batalla que íbamos a tener entre Superman y el resto de la Liga y también, esto ya lo hablé en varios vídeos, porque si nos fijamos bien en ese cyborg que golpea ese vehículo militar, lo está golpeando con la parte en la que tendría la cara el descubierto y ya ha dicho el actor o ha dicho Schneider no sé quién ha comentado esto ahora mismo no os puedo decir que cuando cyborg entraba en batalla se ponía una especie o se transformaba su cabeza bueno, se protegía toda la cara para evitar que el resto de cara humana que le quedaba fuera dañada. Entonces, viendo un poquito esto, estas imágenes, yo creo, yo creo, en el trailer hacen un corte de aquí a cuando tenemos esto hacen un corte pero me parece a mí que ahí él tendría la cabeza totalmente cubierta como ese casco que hemos visto o como hemos visto en el trailer cuando él sale volando además en una imagen una previsualización en el trabajo de efectos visuales antes de pulirlo del todo pudimos ver como llevaba ese casco a la hora de enfrentarse o atacar a Superman y yo creo que sí que en este choque él llevaría el casco que me parece muy guapo como se transforma como para hablar con el personaje de Mark McClure con ese policía se transformaría la cabeza de nuevo y veríamos a Ray Fisher pero me parece a mí que le tendríamos durante buena parte de la batalla con este casco o con esta protección vista en el trailer y también en este arte con esta previsualización también hemos podido conocer con esa previsualización como disparaban a Superman el ejército y de ahí vienen esas esas tanquetas de este choque ok aquí se ve un poquito mejor entonces eso estaría en el corte de Zack Snyder y como veis con los efectos especiales más o menos bien pulidos yo quiero ver como disparaban a Superman colaría la justicia y en medio como Flash esquivaba los disparos porque se han podido ver como como estriba cámara lenta porque esa previsualización es un vídeo entonces ahí por esa zona estaría Lois Lane y Mark McClure o a esa zona llegaría Lois Lane de la mano de este policía seguramente la batalla sería sería una batalla muy muy larga yo creo más intensa que lo visto en el corte de cines y eso haría que este policía fuera a buscar a Lois para calmar a Superman entonces sería una secuencia mucho más larga y épica contra el ejército y me parece que es muy interesante tener el corte de Snyder para verla bueno hay más cosas que os quiero comentar sobre todo esto acerca de Superman y su implicación en la batalla final contra Steppenwolf y los parademonios Jay Oliva que ha participado en las películas ha respondido a este chico a este fan John Arren Garza le ha comentado que no sólo es que él participase en la batalla final contra Steppenwolf sino que él dibujó un montón de escenas con Superman repartiendo hostias a diestro y siniestro o a todos esos parademonios o sea la batalla sería sabemos que el último acto la batalla final el final de la película fue totalmente transformado mucho se dijo de que no íbamos a tener o que Snyder no rodó buena parte de las escenas de Superman al final de la película han quedado cosas pero mucho ha sido eliminado cuando Flash sale corriendo y tenemos al lado de Superman eso es un reshot cuando Superman transporta la casa o el edificio el bloque de pisos ese también es un reshot cuando le pega el primer puñetazo también es un reshot cuando se descojona en el suelo también es un reshot todo el último acto fue cambiado para borrar de un plumazo a Darkseid pero gracias a Jay Oliver hemos podido conocer que sí que participaba en esa batalla que es lo que realmente soñamos o soñábamos todos al ver una escena como esta cuando él recupera su traje y él se dispone a volar seguramente salir volando hacia el lugar o primero hablar con Alfred para conocer dónde estaba la Liga de la Justicia o el resto de la Liga de la Justicia pero yo quiero ver esa escena épica como él sale volando llega ahí a al chalet de Bruce Wayne hablar con Alfred y luego sale volando otra vez y se carga un montón de parademonios por el camino aterriza una hostia una batalla pues como todos queríamos una buena participación de Superman además que hemos visto imágenes del roaje sin bigote retirado o sea no es que no tuviésemos grabadas esas escenas porque ya ha dicho Jay Oliva que sí que que la película estaba a un 99% y que el corte existe lo ha dicho Jay Oliva lo ha dicho pues ayer o antes de ayer algo que ya sabemos todos con la de pistas que he compartido con vosotros pero gracias a esas escenas detrás de las cámaras veis ahí a Superman con el resto de la Liga yo creo que mirando a uno de esos portales un tubo que al otro lado estaría Darkshade ahí veríamos a Darkshade pero ahí están las pruebas y os las traigo queda mucho también por ver de Aquaman ahora tendremos la película lo de izquierda es una felicitación de James Wan a los fans y veíamos esa especie de pulpo que realmente es una silla una silla que en la parte derecha tenéis un arte conceptual de la Liga de la Justicia que veis que esa silla es ese pulpo y eso estaría en el corte de Snyder así que eso también lo tenemos que ver como digo Jay Oliva ha respondido a Mark Hughes y le ha comentado que a lo mejor no estaba al 100% pulido pero que todas las escenas ya habían sido rodadas o todo lo que Snyder pensaba rodar ya había sido editado y metido en una línea temporal así que ahí tenéis un poquito si lo dice Jay Oliva yo creo que la gente que tenga dudas pues ya sabe que el corte existe otra cosa es que como he comentado muchas veces a raíz de lo que dijo Larry Funk pues queden detalles por pulir pero detalles que tampoco pensáis que sean muy grandes muy grandes que la propia productora de Zack Snyder puede rematar también pudimos conocer gracias a Stefan Sonnenfeld que es el que hace el etalonaje o lo hizo de la Lía de la Justicia de Snyder que lo hizo y también de la Lía de la Justicia estrenada en cines esa versión lo hizo el 10 de octubre de 2017 la película se estrenó en noviembre o sea que un mes antes se hizo este etalonaje y gracias a esto que compartió Larry Funk pudimos conocer que el etalonaje también lo tenía hecho Snyder allá por el mes de febrero de 2017 febrero de 2017 ahí tenéis esta fotografía que compartió Snyder con efectos visuales y lo hizo el propio Larry Funk la edición está completada Picture Lock antes que la edición tiene que estar completada antes de que se haga el etalonaje Digital Intermediate ahí tenéis ahí abajo os lo agrando para que lo veáis bien clarito ahí está bien clarito el asunto como respondió también a este fan que le preguntaba qué es lo que queda básicamente por completar dice la mezcla de sonido el mastering la conversión 3D y múltiples formatos pues para bueno pues para su distribución posteriormente ahí tenéis la respuesta de Larry Funk director de fotografía de Batman v Superman y del hombre a cero no así de la ley a la justicia que el director de fotografía fue Fabian Wagner del corte Snyder no de las escenas de los resorts a cargo de Josh Weddon espero que os haya gustado este vídeo ya podemos conocer o podemos quitar unos 40 me parece que son unos 42 segundos más o menos tenemos que quitar de lo rodado o de lo que pensábamos que había rodado Snyder de esos 121 minutos tenemos que quitar otros 40 segundos de esa escena en la prisión de Mark McClure con el personaje interpretado por Ezra Miller así que bueno pues os traigo esta información que me parece muy interesante porque todo el mundo quería conocer cómo llegaba Lois Lane si la traía Alfred con un conductor al conductor no le vemos era Batman con el traje lo trajo Batman no porque dice lo de Big Guns bueno pues espero que os haya gustado esta información un saludo a todos y dejadme en la caja de comentarios lo que pensáis sobre todo esto no